Me siento orgulloso de ser mexicano, pues levanten las manos porque estamos en nuestra nación. Me siento orgulloso de ser mexicano, sigan levantando la mano hasta que termine esta canción. Me siento orgulloso de ser un mexicano, pues levanten las manos porque estamos en nuestra nación. Yeah, 2-0-1-8, 2-0-1-8, de la 9-5-3, de la 9-5-3, ajá, aquí seguimos representando, aquí seguimos representando, puro SC, Y, H, Carnal, mi gente no está ciega. Ya saben quiénes somos, dónde vivimos, dónde crecimos, dónde nacimos, somos Santa Cruz, Yucucani, representamos, mixteco, frente en alto nos bajamos. Ya saben quiénes somos, dónde vivimos, dónde crecimos, dónde nacimos, somos Santa Cruz, Yucucani, representamos, el mixteco, frente en alto nos bajamos. Ya saben quienes somos, así que no pregunte, sigo con mi gente pa' delante Sigo caminando de frente carnal, no nos echamos para atrás La envidia que se junta, nosotros seguimos sin importarle a la gente Que sigan hablando, seguimos representando el misteco con mi gente No me avergüenzo de ser mexicano, tampoco de ser yukukane Sigo pa' delante, no me echo para atrás, canto pa' mi raza Pa' los que están en mi pueblo, ya saben quien soy Sigo haciendo ruido, pa' toda esa gente que me está oyendo Por más que intento, no cambien, ya saben de donde vengo Por eso sigo siendo igual, soy de guerrero Represento el primero, ya saben que soy rapero Dejando a esos culeros que se la pasan criticando Ya saben quien soy, 100% Santa Cruz, yukukane representamos Levanten las manos, sigo haciendo igual Ya saben quienes somos, donde vivimos, donde crecimos, donde nacimos Somos Santa Cruz, yukukane representamos El misteco, frente en alto nos bajamos Ya saben donde nací, ya saben donde crecí, pregunta carnalito Ya saben que rollo, de donde traigo esta sangre caliente La traigo de mi gente, ya saben que seguimos siendo igual Y por más no cambiamos, ya saben que nosotros Estamos rodeados de bandidos, entre pura gente piratona Ya sabe que rollo, por acá no se la fiamos Ya saben que no jugamos, seguimos representando Mis tecos, seguimos representando que somos mexicanos Yukukane 100%, nunca bajamos la mirada Seguimos de frente, carnalito no pregunte Ya saben que rollo, 100% mexicano, 100% guerrero Ya saben que soy pandillero, culero Ya saben pinche panochero, no la hable de más Ya saben, por acá en Guerrero, la vida no vale nada